Porque viene el licenciado Boruel, un mensaje para las mujeres de Chihuahua que te ven y que andas acompañándole este recorrido a Carlos Boruel. No, pues este, exhortándolas, exhortándolas, porque si bien es cierto, el hombre es el portador de todos los bienes para el hogar, pero la mujer es la administradora, las mujeres somos muy guerrilleras y somos las que tenemos que tomar la decisión de votar y votar bien, votar por quien va a sacar al Estado adelante. Y Carlos Boruel es el hombre que... Es el hombre que verdaderamente nos va a sacar adelante. Bueno, pues muchas felicidades, ahí está el mensaje de Lilia Villarreal. Viviana Villarreal. Viviana, perdón, Viviana Villarreal, para las mujeres de Chihuahua acompañando la gira a Carlos Boruel. Sí, muchas gracias. Dios te bendiga, Vivi. Igualmente, hasta luego. Suerte, para la razón en línea, Armando Chávez.